Bienvenidas y bienvenidos a la tercera unidad del curso masivo abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. El pedagogo americano John Dewey afirma en su libro Mi credo pedagógico que la escuela es fundamentalmente una institución social y que la educación es un proceso de vida, no una preparación para una vida futura. En este sentido, el objetivo de esta unidad es abrir nuestros proyectos para darles vida y la llave de esa apertura es la socialización rica, es decir, el uso de una serie de estrategias didácticas concretadas en tres movimientos para enriquecer los procesos de socialización que impregnan todo acto educativo. Así pues, en esta unidad revisaremos estos tres movimientos que garantizan una socialización rica del alumnado a través del proyecto. El movimiento en el aula para generar aprendizaje cooperativo, el movimiento hacia afuera del aula para realizar investigación de campo o aprendizaje y servicio o emprendimiento y el movimiento hacia dentro del aula para enriquecer nuestra comunidad de aprendizaje. Para reflexionar sobre estos tres movimientos te proponemos dos actividades. La primera actividad juega con las metáforas visuales para transmitir un aspecto central de tu proyecto. Te animamos a que crees una imagen que recoja los valores que estarán presentes en tu proyecto. Para crear esta imagen puedes usar la técnica que prefieras, pero cuando la tengas lista debes compartirla en tu blog y en las redes sociales. La segunda actividad consiste en tu propia autoavaluación de la práctica cooperativa que realizas en clase. Utilizando un sencillo cuestionario que está a tu disposición en el material complementario puedes valorar el nivel de cooperación de tu práctica educativa y a partir de esa valoración te animamos a reflexionar abiertamente en tu blog acerca de qué factores potencian o dificultan el aprendizaje cooperativo en tu aula. Con estas actividades y los siguientes vídeos y tareas esperamos que al final de esta unidad seas capaz de valorar la importancia de la socialización en el aula y fuera de ella para el desarrollo de un proyecto de aprendizaje y sepas considerar e integrar las estrategias que promueven la socialización rica de tu alumnado dentro de tu proyecto. Sin más te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. Comenzamos.